Hola, soy Lili Ortega, ingeniera de programación y proyectos de Chalertec. Estamos en la clínica de simulación de la Universidad del Magdalena, en las instalaciones del Hospital Julio Méndez Barreneche, de la ciudad de Santa Marta. Chalertec ha hecho un aporte importante para el funcionamiento de la clínica de simulación. Instaló todo el sistema streaming de las nueve salas de simulación y contamos con 11 monitores de nuestro aliado LG, matriz de video y nogeny, y también cámaras de excelente resolución. Esta clínica es un espacio que va a permitir que la comunidad académica puedan desarrollar actividades en las diferentes asignaturas teórico-prácticas que hacen parte de sus microdiseños. Con el sistema de streaming, el docente tiene presencialmente un grupo de estudiantes acá, pero puede tener de igual manera estudiantes en diferentes espacios. Chalert es innovación y es tecnología, y aquí tenemos todo un sistema de control A-B. Con Crestron tenemos toda la manipulación de los equipos que tenemos instalados. Todo es un sistema automatizado e inteligente. ¡E結果 estas noticias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!